Almeira Producciones, una empresa líder en comunicaciones. La podología es la ciencia que estudia alteraciones y patologías de los pies. Los pies los componen las uñas, la piel, el sistema óseo. Entonces son todas las patologías que puedan aparecer en nuestros pies. Dolores, inflamaciones, infecciones, entre otros que iremos hablando. Cuando se habla precisamente acerca de estas patologías, ¿de qué tratamientos estamos hablando? Digamos, ¿en qué casos una persona debe acudir a un podólogo? Sí, les mencionaré los más importantes. Entonces principalmente el podólogo trata uñas encarnadas, desde leve hasta severo, cuando tenemos infecciones, inflamaciones muy severas, cuando tenemos algo que se llama un, este es como un hematoma o una parte que sobreviene en la piel, es benigna y esta hay que retirarla. También cuando tenemos uñas deformes, uñas con hongos, dolor en talones, fácil displantar, callosidades muy extremas, clavos, sí, que son estas cositas que van debajo de la piel y empiezan a producir dolor, la gente las tiende a confundir con verrugas. También tratamos verrugas, tenemos diferentes tratamientos para verrugas. Entonces en general, como todas las patologías que puedas tener en piel y uñas. Me llama mucho la atención esos tratamientos que usted menciona, porque digamos, comúnmente vemos que la persona, no, es que se me encarnó una uña, me sale un hongo, entonces muchas veces se actúen, digamos, como esos remedios que hacen, no, échese abajo ya. O sea, como que no se le brinda la atención necesaria a este tipo de patologías, que es algo que necesita la atención, porque sencillamente, digamos, si se deja avanzar, la persona puede perder la uña. Sí, correcto. Realmente esta es una rama de la salud y como tal es importante que le demos esa misma importancia a las patologías que presentamos. No todo lo resolvemos en la casa, no todo se resuelve en el salón de belleza, así como se dice, salón de belleza para uñas bellas y saludables. Pero cuando tenemos ya patologías en los pies, es importante que lo resolvamos con el profesional especializado. Algunos remedios caseros le funcionan muy bien a algunas personas, pero no a todas. Y tenemos que tener en cuenta que si hay patologías de base, si son abuelitos, si son niños, pues son mucho más delicados. Entonces los invitamos a que consulten el profesional experto, que es el podólogo. Para yo asistir a una cita de podología, ¿tengo que tener ya una patología como tal? Pues yo puedo asistir, venga, yo quiero que me revise mis pies, mis manos, para ver, no sé, si tengo algún tipo de patología. Sí, claro, también tenemos una consulta de manera preventiva. Es una consulta donde la persona, si quiere una revisión de sus manos, de sus pies, de sus uñas, para ver si encontramos algo que esté presentando o simplemente darle recomendaciones de manera preventiva. Hablemos de esos tiempos. ¿Cada cuánto se recomienda que una persona tenga una cita con un podólogo? Lo ideal es cada año, ¿sí? Cuando las personas están saludables o simplemente ya se dieron de alta o salieron de un tratamiento. Cuando ya inician un tratamiento se realizan controles mensuales o cada tres meses, ¿sí? Entonces, lo ideal para una persona por primera vez es cada año si está saludable o continuar sus tratamientos o sus controles de acuerdo a lo que se les indique. ¿Estas patologías de las que estábamos hablando anteriormente se presentan solamente en personas adultas o también, digamos, se pueden presentar en niños? Se lo pregunto para saber, digamos, ¿a partir de qué edades puede asistir una persona al podólogo? Desde cualquier edad, ¿sí? Tenemos pacientes desde los seis meses que empiezan a sufrir de sus uñitas. Tienen una deformidad en las uñitas, es congénita y empiezan a enterrarse. Entonces, desde bebé hasta la edad adulta, ¿sí? Cualquier edad puede asistir al podólogo, los deportistas, niños, adultos, jóvenes. Si quizás algunas de las personas que nos están viendo estos momentos dicen, venga, yo en realidad ya necesito una cita de pedagogía, necesito asistir para que revisen a dónde se pueden dirigir, a qué número se pueden comunicar para que las personas separen su cita. Estamos diagonal a urgencias del Hospital de Santander de Quilichao. Bueno, Televenta y seguidores, esta es la información que les prestamos acerca de este importante servicio que está prestando la clínica Clinimax acá en Santander de Quilichao. Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones.